No sé qué tal quedan ahí los árboles. Voy a mirar. Otra vez sin cobertura. Ahora, la que tengo, la buce. Bueno, las... Me cago en diez. Mirad, 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 mirad. Dos, ¿los veis? Lo dicho, no puedo estar aquí todos los días así, ¿eh? Bueno, pues nada. Aunque la cámara tiene mucho angular y se habrán visto pequeñito, pero estoy seguro que se ha visto perfectamente la silueta. Ahora me lo contaréis. Bueno, ya que había colocado la cámara, la vuelvo a colocar. A ver. A ver. No creo que es fácil esto, ¿eh? Ya como no venga un condor, no la muevo. A otro buce. Bueno, este sale. Los días que hace mucho viento es lo bueno, que a veces van bajos. Voy a ver si os habéis visto. Y de paso a ver si he vuelto a dejar bien la cámara. ¡Ahora!